La construcción de un paso peatonal paralelo al puente sobre el río Los Plátanos, San Arate, El Progreso, piden vecinos cuyo tránsito se dificulta por la reparación de la estructura. Ante la reparación del puente antiguo sobre el río Los Plátanos, vecinos de varias comunidades del municipio de San Antonio y La Paz han quedado incomunicados, por lo que solicitan la construcción de una pasarela para poder cruzar al municipio de San Arate. Por ejemplo, aquí nosotros los vecinos de, yo soy de Puente Plátanos, pero ellos todos son vecinos de Jocotales y aquí estamos en Ucreses Pinca Limón. El problema que tenemos acá es que, es verdad que por una parte estamos agradecidos que estén construyendo el puente, pero por otra estamos pidiéndole la hecha del paso peatonal y es lo que nos lo hicieron. Entonces nosotros los vecinos de las tres comunidades necesitamos el paso peatonal por los niños que van a la escuela, las mujeres que pasan para de aquel lado, todo puente Plátanos que es de aquel lado tiene que venir a trabajar a este lado. Jocotales tiene que pasar acá, entonces se necesita el paso peatonal. No decimos que la compañía deje de trabajar porque queremos que se haga el puente, pero necesitamos el paso peatonal. Por el momento es que la cosa de que va, nos cuesta pasar los cuentos, traer las cosas de San Arate para nuestra aldea, aldea Jocotales. Y entonces ahorita nosotros aquí estamos todos unidos, los de Jocotales, que nos hagan el gran favor de arreglarnos un lugarcito para poder pasar con nuestras cositas. Televiario Información Actual.